Hola amigos, yo soy Andrés o más bien llamado gente no y hoy estamos aquí con un pequeño videito informativo y un reto para este canal y bueno este reto la información del canal es que por una semana por un mes más bien más bien desde el 1 de julio desde el 20 de junio voy a empezar a subir ya videos así seguidos porque no he podido subir videos y otra cosa creo que es la primera que veo mi cara, no sé y bueno esta es la información del canal lo siento por no haber podido subir un video todo este tiempo y bueno pues nada más es ese video informativo y otro pequeño video que voy a hacer las que me he dejado en internet en la pantalla este información que voy a darles la verdad es que me el reto el reto va a ser una barriguita una barriguita, en serio, en serio esta barriguita, esta barriguita estila, estila bueno vamos a verlo esta barriguita es un poco asquerosa lo va a evitar ya tenemos uno con el melo huele bien feo bueno si, así es así es vamos a empezar a ponerlo es mi primer reto pero yo ya había grabado un reto para que vean no lo vamos a poner mucho para que no me explique tanto no me creen voy a levantarlo un poquito para que vean no joder y bueno vamos a empezar a comer ah ¿Tú sabes cómo dulce con con chile? ¿Sabes qué dulce? Voy a darle otra morida más y ya terminamos este video porque Bueno, información Mañana voy a subirnos un video Otro hora No voy a comer la... No puedo decir nada, lo siento que estoy comiendo... ¿En serio? ¿En serio? Lo he dicho en serio Bueno, ya no como más porque ya... ¿Qué? Lo voy a guardar aquí, miren Y bueno, espero que les haya gustado este reto No olviden suscribirse y darle like Adiós No olviden suscribirse y suscribirse y suscribirse